Sol, mar, guitarra de medianoche Y hoy soy hermana de mi esperanza Soy hermana de mi esperanza Voy, voy, por algo soy caminante Cantor de un tiempo de madrugas Cantor de un tiempo de madrugas A la vuelta Andaré en la vuelta Siguiendo a una estrella Y aunque esté muy alta Yo sé que un día al aire alcanzará Y aunque esté muy alta Yo sé que un día al aire alcanzará Luz, luz Ya va floreciendo el día Vendrá Bañado llanto de luna Vendrá Bañado llanto de luna Morir 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 no se muere nunca Vivir Esa es la ley del hombre Vivir Esa es la ley del hombre A la vuelta Andaré en la vuelta Andaré en la vuelta Siguiendo a una estrella Y aunque esté muy alta Yo sé que un día al aire alcanzará Y aunque esté muy alta Yo sé que un día al aire alcanzará ¡Adentro! ¡Adentro! Tamborcito en mi pecho Para que no más No apure el compás La tiga son de samba Oigan mi guitarra Aunque me hagan más La tiga son de samba Oigan mi guitarra Aunque me hagan más Luna, lunita, luna Amiga fiel Ay, amiga fiel Ay, amiga fiel Cuando se fue Lloraba Ay, pálida luna Vos lo sabés Cuando se fue Lloraba Ay, pálida luna Vos lo sabés ¡A la vuelta! Zamba Zamba te canta Zamba te canta ¿Quién te quería? Ya no te quiere Ya no Si lloro su recuerdo Es porque Ya tengo triste el alcohol Ahora Si lloro su recuerdo Es porque ya tengo triste el alcohol Segunda Segunda Adentro En mis brazos tal vez La encuentre el sol La encontrará el sol Ya va llegando la hora En que mi guitarra canta mejor Ya va llegando la hora En que mi guitarra canta mejor Y se me hace que ya Mojan tu voz Ya mojan tu voz Lágrimas del recimo Y sangre de vino Mi corazón Lágrimas del recimo Y sangre de vino Mi corazón A la vuelta Zamba te canta ¿Quién te quería? Ya no te quiere Ya no Si lloro su recuerdo Es porque Ya tengo triste el alcohol Si lloro su recuerdo Es porque Ya tengo triste el alcohol Bienvenido Mi amor El sol Selva, noche, luna Pena en el yerbar El silencio vibra en la soledad Y en la tir del monte quiebra la quietud Con el canto triste del pobre mensú Yerba verde, yerba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tu sombra fresca encontrar la miel Que me pique el surco del látigo cruel Neike, neike, el grito del capanga va resonando Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza Días buenos que forjarán los hombres de corazón Río viejo río que bajando va Quiero ir contigo en busca de hermandad Paz para mi tierra cada día más Roja con la sangre del pobre mensú Neike, neike, el grito del capanga va resonando Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza Días buenos que forjarán los hombres de corazón Yerba verde, yerba 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 Vida, la tengo una copla, no me la vas a llevar Dígala, tengo una copla, no me la vas a llevar Déjala que me acompañe, así conmigo andará Pa' cuando vuelva a mi pan, entonces juntitos le hemos de cantar Dígala, tengo una copla, no me la vas a llevar Si le digo que esos fuegos se han de querer apagar Si le digo que esos fuegos se han de querer apagar Y en tu rescoldo caliente, en la ollita calentarán Pa' que no apague tu fuego, tal vez algún pobre me ayude a soplar Dígala, tengo una copla, no me la vas a llevar Junto al camino se ha caído chumadito el carnaval Cuando la tierra caliente gusto al garroba me da Y me hace llorar la caja de verme tan lejos la vida linda Dígala, tengo una copla, no me la vas a llevar No me la vas a llevar No me la vas a llevar Quebradeño a mí me dice Porque nací en la hacienda quebrada Carnavalito de mi querer Toda la rueda ves a bailar Porque soy como mi cerrón Curtido por la sedada Carnavalito de mi querer Toda la rueda ves a bailar Hay de un jarabí Hay de un jarabí Entre charangos y a de olidad De cosión do sentir Con vos sueños alegrar Laila, baila, 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 baila Carnavalito de mi querer Toda la rueda ves a bailar Los caminos de las cumbres Rumbiando lejos me llevan Carnavalito de mi querer Toda la rueda ves a bailar Cuando me alcanza la noche Yo hago un comando donde quiera Carnavalito de mi querer Toda la rueda ves a bailar Hay de un jarabí Entre charangos y a de olidad Ecos de hondo sentir Con vos sueños alegrarán Laila, baila, 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 baila Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Toda la rueda venga a bailar Toda la rueda venga a bailar Oye, baila, 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 baila Con las estrellas amanecidas, el hacha al hombro, los pies descalcos, ganando a golpes el palmezquino, salía al achero cantando bajo. Ganando a golpes el palmezquino, salía al achero cantando bajo. Lloré en la oreja para su dueño y una esperanza latiendo al plato, mientras la muerte que no perdona semblaba frío sobre sus pasos. Mientras la muerte que no perdona semblaba frío sobre sus pasos. Lo conocieron los soles, todas las lunas lo saludaron. Los cuchillos de la lluvia, poquito a poco los penetraron. Y hombre y madera sobre la tierra, cayeron juntos siempre esperando. Allá va la otra. No tuvo el pobre otro el responsor, que los del viento bramando manso. Tan pobrecito llevo del mundo, hambre y tanino de gusto amargo. Tan pobrecito llevo del mundo, hambre y tanino de gusto amargo. De tardecita y en los fogones, guitarra y trago lo están velando. Y hoy su cuadrilla, fuma con rabia, agrio tabaco en los quebrachales. Y hoy su cuadrilla, fuma con rabia, agrio tabaco en los quebrachales. No conocieron los soles, todas las lunas lo saludaron. Los cuchillos de la lluvia, poquito a poco los penetraron. Y hombre y madera sobre la tierra, cayeron juntos siempre esperando. Que dulce encanto, tiene mil recuerdos. La hercedita, aromada, florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales. Provincia de Santa Fe, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Como una que está gerrante en la campiña, va flotando el eco bajo de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedina, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es posible. Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Si somos la misma cosa tuyo, tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado que te odio yo? Me duele que a veces tú, te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy yo, caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo, pero no por eso yo, que de mal quererte tú, si somos la misma cosa tuyo. Ya nos veremos tú, ya nos veremos tú y yo, juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo, si no Dios, ni yo, ni tú. Pero sabiendo tú, pero sabiendo tú, a dónde vamos yo y tú, no sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, no eres tú, de dónde has sacado tú, soldado que te odio yo. ¡Gracias por ver el video! Ya nos veremos tú y yo, juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo, si no Dios, ni yo, ni tú. Pero sabiendo tú y yo, a dónde vamos yo y tú, no sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú, ¿de dónde has sacado tú, soldado que te odio yo? ¡Gracias por ver el video! 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 Qué alegre que está el Señor, qué alegre que está el Señor. Si al rico le entra una espina, se está de enfermo muriendo. Si al pobre le entra un veinte, delicao te estás poniendo, delicao te estás poniendo. ¿Para qué quiero veleta en la cubrera del rancho? Para el pobre de esta vida todos los vientos son malos. ¡Adentro! ¡Alto verde querido, pueblito humilde del litoral! Tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarán. Tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarán. ¡Pedia vuelta, donosa! Pañuelito celeste, que Pancho Díaz odia llevar. Prendidito a su cuello, por esas costas del Paraná. Prendidito a su cuello, por esas costas del Paraná. ¡A la vuelta! Canoita que pasa, trunco pa' la ciudad. Aguas arriba un día, tras la esperanza te iré llevar. ¡Ahora, mirita! Aguas arriba un día, tras la esperanza te iré llevar. ¡Se va la segunda! ¡Adentro! Mañanitas dormidas, puertos de ausencia te hacen llorar. Lágrimas de amargura, el tiempo nuevo sabrá borrar. Lágrimas de amargura, el tiempo nuevo sabrá borrar. ¡Pedia vuelta, palomita! Paraná solitario, puñales verdes litoreños. Han de brotar un día, con Pancho Díaz regresará. Han de brotar un día, con Pancho Díaz regresará. ¡A la vuelta! Canoita. Canoita que pasa, trunco pa' la ciudad. Aguas arriba un día, tras la esperanza te iré llevar. ¡Ahora y se acaba! Aguas arriba un día, tras la esperanza te iré llevar. ¡A la vuelta! Yo sólo sé quererte de una manera, si la vieja está adentro te quiero afuera. ¡A la vuelta! Yo sólo sé quererte cuando te encuentro, si la vieja está afuera te quiero adentro. ¡A la vuelta! Chacarereando Yo sólo sé quererte con tantas ganas, un besito a la noche y hasta mañana. Chacarerea mi vida, chacarereando, que mientras yo te canto te estoy amando. ¡Aro, aro, 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 aro! Ayer pasé por el arroyo Vi que te estabas bañando ¿Y yo pa' qué me iba a decir si no tenía apuro? Había sido bravo este chango, se va a la segunda ¡Adentro! Me gusta la guitarra y el vino de uva Me gusta bajar cuestas que otro la suba Me gusta el limón verde pa' la ensalada De mis parientas quiero a las cuñadas La mujer es un sueño hasta los treinta Chacarerea mi vida, chacarereando Que mientras yo te canto, te estoy amando ¡Ale! 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 Tatame yo soy señor, de los pagos del Mistol De los tiempos de Taboada de mil ocho veintidós Tatame yo soy señor, Tatame yo soy señor ¡Ay, Junita, tiempos guapos de mi linda juventud! Hoy ya no me queda nada, soy una sombra de ayer Tatame yo soy señor, Tatame yo soy señor Rezador de corazón, porque Dios me lo otorgó Con mi consuelo aliviaba muchas penas y dolor Tatame yo soy señor, Tatame yo soy señor Así es mi dolor Nunca hay de olvidar Para qué envenar este gran dolor Tatame yo soy señor, Tatame yo soy señor De un velorio a otro velorio Sabe a la noche pasar De mañana tempranito Como el chumujo a nadar Tatame yo soy señor, Tatame yo soy señor Tatame yo soy señor Llevan polvo en mi suyuta Del inmenso salitral Soy el hombre de la huella Fui tropero de verdad Tatame yo soy señor, Tatame yo soy señor Solo les pido al partir, al partir pa'l campo santo Que me canten alabanzas con el bombo y el violín Tatame yo soy señor, Tatame yo soy señor Así es mi dolor Nunca hay de olvidar Para qué envenar este gran dolor Tatame yo soy señor, Tatame yo soy señor